Si la tocó Cristiano Ronaldo, su primer gol en el Camp Nou. En su quinto partido, el cuarto con el Madrid, había errado un penal jugando para el Manchester United en la semifinal de la temporada 2007-2008. Partido que terminó empatado 0-0, mano de Gabriel Milito, ahora el Independiente. Remate desviado de Cristiano. Aquí vendrá el tiro de Quina, la pelota contra el área, te vio a Benzema. No quedando Messi, existe Messi, busca Messi, mete pique, está Messi, está el segundo, lo tiene Messi. ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Gol del Barcelona, lío! Sí, lío. Lo hizo Messi después de la pared con Piqué, en una baldosa, define el 10. El abrazo con su amigo Daniel Alves, sobre la hora. Como en el Bernabéu, otra vez, arriba se va el Barcelona. Ganar el Barça, sobre el final del primer tiempo. Barcelona 2, Real Madrid 1. Lío, otra vez Messi lo hizo. Messi, Messi con la reverencia, todo el Camp Nou, pero déjenme decir algo del taco de Piqué. Ahí está Messi para tomar el rebote, pero mirá lo que hace Piqué. Es zaguero central y de espalda, de primera, mete el taco. Ricardo Carvalho está pendiente de Messi que con el pecho evita el pressing del central. Pero mirá lo que hace Piqué, de espalda apretado por Pepe. Claro, después Messi define con la derecha, picándola sobre la salida de Casillas y completa el combo. Pero es una jugada de primera, rapidísima, con precisión y con dos genialidades. La de Piqué y la de el mejor de todos. Décimo tercer gol que le marca a Casillas. Décimo tercer gol que le marca a Casillas.